¿De qué trata París-Tumbuctú? Bueno, pues no está claro, en mi opinión no está claro. Desde luego de París no. París ocupa un breve prólogo que antecede a los títulos de crédito y mucho menos de Tumbuctú, que es una evocación que se hace en el título de la película y a lo largo de ella a veces, pero que no aparece para nada. Entonces, ¿de qué trata la película? Ni de París ni de Tumbuctú. Quizás de lo que trata la película es de lo que está en ese guión, en ese guión que separa una palabra de otra. Y que en el cartel de la película vemos que corresponde a Luis García Berlanga. Entre París y Tumbuctú, en el espacio de ese guión está el nombre de Luis García Berlanga. Efectivamente, esta película es una película testamentaria, es muy interesante por eso, muy interesante de cara al análisis de la filmografía de Berlanga, porque él explícita y conscientemente quiso hacer un testamento y una especie de revisión de su filmografía. Y en ella, pues, desarrolla ya de una forma, digamos, acabada, casi a veces sin ningún tipo de freno, eso que era su visión, su visión del mundo, su cosmovisión, por así decirlo, en plan un poco pedante, y que recoge ese título que vemos ahí debajo de su nombre, que aparece en un programa de la televisión catalana, nada más estrenarse la película, de Luis García Berlanga como un anarquista, burgués, independiente. Bueno, entonces, cosmovisión extravagante, ¿no?, extravagante, burlesca, donde se mezcla efectivamente todos estos aspectos, ¿no?, sin dejar de ser un burgués, a la vez anarquista y siempre bastante independiente en relación, digamos, con las ideologías dominantes en cada momento y demás. Pero esto, para mí, es quedarse cortos, porque efectivamente en la película está esa visión del mundo de Luis García Berlanga, pero no olvidemos que en esta película hay un equipo potente de guionistas, está el escritor Antonio Búmez Rufo, Javier Amezua, pero sobre todo su hijo, Jorge Berlanga, que creo que tiene un papel muy importante en esta película, y que moriría muy poco tiempo después. Como es sabido, el rodaje de esta película conllevó una especie de tira ya floja, continuo, entre Luis García Berlanga y el equipo de guionistas, y de hecho, si leemos el guión, que está en la magnífica documentación, que tiene el Berlanga Film Museum, pues vemos que la película a veces se separa bastante de lo que está en el guión, en aspectos que a veces parecen anecdóticos, pero que no son. Hubo como un tira ya floja entre qué, bueno, entre una especie de deseo de Berlanga de que la película fuera caótica, desorganizada, falta de unidad, como efectivamente así es, yo creo, cuando la vemos, ¿no? La vemos caótica, desorganizada, y el equipo de guionistas que intentaba estructurar aquello y darle un orden. Pero en cualquier caso, en la película está la visión de Jorge Berlanga, de Antonio Gómez Rufo, de Javier Amuza, y de muchos actores y actrices, porque Berlanga les dio bastante libertad, está Concha Velasco, está Burruchaga, que hace lo que quiere, yo creo, Luis Zíguez, que improvisa continuamente, hay morcillas de los actores y tal. Entonces, la película que refleja, ¿refleja solo la visión de Berlanga? No, de Berlanga, de los guionistas, como ocurre tantas veces en el cine y más especialmente en esta película. Por eso, yo creo que, yendo un poquito más al fondo, la pregunta que aquí nos tenemos que hacer es de qué están hechas las películas, para responder de qué trata Paris Tumbutu. Y las películas, alguien dirá, bueno, están hechas de imágenes, fotográficas, ¿no? De diálogos. Sí, bueno, eso desde un punto de vista formalista, formal. Pero en realidad, las películas están hechas de ideas. Las películas lo que hay son ideas. Ahora bien, ideas no a las que me refería antes, de la forma de pensar de Berlanga, de los guionistas, sino ideas en el sentido filosófico de la palabra. Desde Platón, y tenemos que recurrir incluso a Platón, la idea en un sentido filosófico, y por tanto, el análisis que voy a hacer a partir de ahora va a intentar ser lo más filosófico posible. Voy a hacer un análisis de las ideas, que son dos, fundamentalmente, en mi opinión, las que hay en la película. Y a la que dedicaré a la primera idea, a la más importante, le dedicaré prácticamente toda la conferencia, y a la segunda solo al final. Y que tiene que ver precisamente con el tema, el título de la conferencia. Bueno, pues, ¿cuál es la idea fundamental, la idea principal que hay en la película? Evidentemente, está en ese guión, en el que se para a aparecer a Tumbutú. Está entre esa torre Eiffel, ese brevísimo prólogo, incluso podemos decir casi innecesario. Pero, casi innecesario, porque ese mismo año, 1999, y este es un dato importante en el contexto de la película, se introdujo Viagra, Sildenafilo. En concreto, en España se comercializó en noviembre de 1998, con lo cual todo ese prólogo, en cierta forma, estaba ya en su momento, aunque, bueno, Viagra todavía no se conocía, acababa de introducirse, mientras se rodaba la película se estaba introduciendo el Sildenafilo. Viagra, que ha cambiado completamente el supuesto problema de Mitchell, ¿no?, de la impotencia ligada a la edad política. Bueno, pues, está entre ese breve prólogo de París, y esas palmeras, y ese camello de Tumbutú, que es algo que está evocado. Por tanto, la idea de la película, construida sobre ese culo femenino, que se refiere a una escultura del escultor argentino, creo que es, argentino, Jack Banarsky, que aparece en la propia película, y que está en un museo de París. Recordemos esa escultura, con la bicicleta y el culo y demás, ¿no? En ese culo, en esa falda de mujer, sobre el culo, que además aparece una escena de la película, pero yo creo que como mera excusa para documentar el cartel, y referirse a la escultura de Jack Banarsky, está la película. La idea de la película es eso que está ahí, ¿no?, que está en el centro. ¿Y cuál es esa idea? Hombre, yo creo que, si lo pensamos detenidamente, es odio, la película, ¿de qué trata? Trata de España. Esa es la idea fundamental de la película. Cuidado, no de la España fenoménica, la España realmente existente, o la España ni siquiera histórica. Es una idea, idea filosófica de España, por tanto, la que aparece en la película. ¿Y qué idea de España es esa? Bueno, pues una en la que estamos atrapados todos. Aquí no es un reproche a Berlanga, ni mucho menos, porque aquí llevamos 300 años, casi 200 años, al menos atrapados o más. Pero, bueno, habiéndolo asumido los españoles más de 200 años, que es la idea negro-legendaria. Algo que ahora estamos preparados para abordar de forma diferente, después del éxito que ha tenido este maravilloso ensayo de María Elvira Rocabarea, que es el ensayo más vendido en España, que yo recuerdo, no sé si alguien tiene algún dato, pero lleva casi 120.000 ejemplares, un ensayo lleno de citas y demás. Va por la 27 edición ya, es un fenómeno editorial realmente notable, donde se revisa, desde otro punto de vista, la leyenda negra. La leyenda negra que configura esa idea de España que, en mi opinión, aparece en la película, porque Berlanga estaba atrapado en esa idea, como en realidad hemos estado prácticamente todos los españoles. Que es una idea que nace en el siglo XVI, en Italia, pero luego se extiende por toda Europa, aunque la forma que adopta la idea de España que aparece en la película es la última, la que resulta pragmáticamente más rentable y a la cual me referiré ahora. Por tanto, la idea de España, la idea fundamental de la película y de lo que trata la película, es una idea negro-legendaria que se basa en una pregunta, una pregunta que no se hace prácticamente en ningún país del mundo, en la pregunta ¿qué es España? Y que aparece en el discurso del rey, en este rey interpretado por Julio Silva, en un puticlú, y aquí la ironía burlesca de Berlanga, está en un puticlú con militares y prostitutas hablando el rey en el mensaje, su famoso mensaje de Navideño. Vamos a oír lo que dice el rey, si se puede oír, si no, luego lo leeremos. Queridos conciudadanos, queridas conciudadanas, hombres y mujeres de España, esto ha sido un discurso de la vida de España. Si no cambia, sin mi mano, tu romana, no me vas a negar esto. ¡Ay, yo me voy a hacer la azuqueta! ¡Cállate! Algo que no es algo que es, y que voy a intentar explicarles. Ya en tiempos de la vida escatólicos, ilustres antepasados míos, se planteaba la cuestión capital. ¿Qué es lo que dice el rey? ¿Cómo se va? Pues parte. ¡Vale! Creo que mi rato corposo, respondió a ellos, ya que en la misma, se ha subido un poco mucho de cuatro políticas, en todas las épocas los hay, en la mitad del cuarto del país, ha fluido, si moriste, y se le va a tomar con carreras, el medio del globo de esto. El niño se oído, no se lo han pasado de esta mañana. Le ponía la cuestión, cómo singular su nivel. Es decir, España es todo lo que va a contribuir a fascinar a los extranjeros. Bueno, este es el discurso del rey que se ha oído mal, por eso lo vamos a leer aquí. Este ha sido un milenio lleno de vivencias, de peripecias, de lucha y de esfuerzo de todos los españoles por llegar a ser lo que somos. Algo que nadie sabe lo que es, que es el español. Nadie sabe lo que es. Ahí tenemos ese discurso capital negro legendario. No se sabe lo que es España. Ya en tiempos de los reyes católicos, es curioso como la leyenda negra se refiere siempre al periodo ostracista, no al periodo Borbón. Y eso es una cosa muy interesante, a pesar de que está hablando, se supone que es un Borbón. Pues los referentes siempre son los reyes católicos y Felipe II. Claro, porque la leyenda negra se construye contra el imperio universal católico español en el periodo ostracista. En dos siglos con que nos hayamos olvidado de eso y no lo expliquen ni en los colegios ni en la universidad, fue un periódico en el que España dominó, desde el punto de vista científico, filosófico, militar, económico y demás, el mundo. Ya en tiempos de los reyes católicos, ilustres antepasados míos, se planteaba la cuestión capital. ¿Qué es España? Ahí lo tenemos. No me lo estoy inventando, estoy haciendo una lectura literal en la hipótesis de mi conferencia. Esta es la idea que está en el núcleo mismo de la película, que es España. La tierra de la tolerancia, la tierra del progreso, contestaron ellos, pero por culpa de cuatro politicastros que en todas las épocas ha habido, tuvimos que evacuar del país a judíos y moriscos. Bueno, esta es una ironía que se les evacuó, ¿no? Y cuando la leyenda negra dice que se les expulsó, a pesar de como el vira rocabarea, a los judíos se les ha tratado mucho peor, en Francia, en el libro está bien explicado, no sé a quién le interesa este tema. Felipe II, no sé si antepasado mío también, no, no lo es, ¿no? Él es Borbón. Respondió a la cuestión, aunque bueno, desde un punto de vista histórico de la monarquía hispana, sí. Respondió a la cuestión con singular clarividencia. España es todo lo que pueda contribuir a fastidiar a los extranjeros. Ahí aparece la versión tremendamente burlesca, irónica, de esa idea negro-legendaria de España en Berlanga. Ahora bien, es una idea, insisto, no tiene nada que ver con la España fenoménica. La España que existe, ¿no? Como fenómeno. Nos guste más, nos guste menos, ahí no vamos a entrar. Sino que es una idea y, por tanto, se refiere a una fantasía, a una ficción, y eso no lo oculta la película. España, que está representada por Calabuch, que es algo que no existe. Es Peñíscola, hay tres sitios donde se rueda la película. La playa sur, ¿no? El faro y la plaza de armas, son los tres sitios de rodaje fundamentales de la película, en Peñíscola. Pero Calabuch se refiere a la propia filmografía de Berlanga, es un pueblo imaginario y, por tanto, es una fantasía, es una ficción. ¿Y qué es una ficción? Lo dicen ya los tituladores de crédito, que nos muestran un mapa, no sé si alguien se ha fijado, pero es algo disparatado totalmente el mapa que aparece, ¿no? ¡Instrach Gran Fijémonos en el mapa. Bueno, es un mapa disparatado, ¿no? Aparecen ahí los apeninos, Argelia... España es como una mancha verde que está ahí entre una mancha que pone Francia y otra que es África, pero aparece el desierto del Teneré, que eso es Níger, Noazcóz, que es la capital de Mauritania, enfrente de Barcelona, Argelia, Lisboa... O sea, es un mapa fantástico. Es la falda de la mujer, o sea que es una geografía totalmente fantástica de, por tanto, algo que no existe. Y otra cosa interesante es que en estos títulos de crédito solo aparecen dos nombres, Michel Piccoli y Concha Velasco. Michel Piccoli en Francia, fijemos ahí donde está Salamanca, ¿no? Al lado de los Pirineos, es un mapa, o sea, es una España completamente fantástica, completamente de ficción. Y Concha Velasco, sobre el nombre de España, precisamente, eso va a ser importante. Y al final hay un fundido encadenado donde vemos a Michel Piccoli dormido. Por tanto, ¿cuál es la lectura de esto? Esa España imaginaria es el sueño o fantasía de un viajero francés. Y esto es asombroso porque la parte de la acabada negro-legendaria de la leyenda negra, que es la francesada fracasológica, como ha escrito en su segundo libro, maravilloso también, yo lo acabo de leer ahora y me ha dejado fascinado completamente, el vida rocabarea, se construye sobre ese tópico del viajero francés. La primera es una viajera en el siglo XVIII que ni siquiera estuvo en España, y sin embargo en España se tomó su libro de viajes sobre España, como se editó un montón de veces y aquí se lo leyó todo el mundo, donde aparece el tópico de la España exótica. Pero la España exótica, vista por los franceses, es como si nosotros vemos a un pueblo salvaje en África o donde sea y nos recreamos en su exotismo, la España de las flamencas, los bandoleros, y que se construye ya en el siglo XVIII, sobre esta imagen aportada por los supuestos viajeros franceses que muchas veces ni siquiera llegaron a estar en España, en España de Merime. Efectivamente, este libro que acaba de conseguir el premio Espasa 2019 de María Olvía Roca Barea es quizás todavía más importante que el anterior, en mi opinión, porque hace un análisis detallado de esa elaboración ya definitiva de la leyenda negra desde Francia, que era nuestro mayor enemigo en el siglo XVIII, que es la idea afrancesada y fracasológica. Y que se basa en un hecho histórico fundamental, que después de ese rey maravilloso que hay que reivindicar, y yo desde que he leído el libro, me he hecho un fan ya de él, que es Carlos II, el desconocido, que precisamente los franceses construyeron el apelativo del hechizado, que es la primera maniobra propagandística. Carlos II, que estuvo más de 30 años en España, tuvo cuatro guerras con Francia, con Luis XIV nada más y nada menos, que paró los pies. Pero por una maniobra muy hábil y por la debilidad ya propia de España, en ese momento España pasó a ser un protectorado en 1701 de Francia. Entran los Borbones, que es Luis XIV, es Francia, España pasa a ser un protectorado. Y la guerra de independencia en realidad solo sería una guerra entre los partidarios de seguir siendo un protectorado francés con los Borbones y los partidarios ya de que fuéramos una colonia directamente con los Bonaparte. Francesados contra francesados. Pero debemos cuenta que de este francesamiento todavía más radical participa gente como Goya. Goya, que construye el mito de la España negra, que luego llega hasta Solana, hasta Antonio Machado y hasta Berlanga. Porque en Berlanga hay una enorme influencia de Solana. Idea, por tanto. La idea de España de la película es una idea afrancesada y fracasológica. Y insisto que no estoy haciendo ninguna crítica hasta Berlanga, porque yo esta idea la he tenido hasta antes de ayer. Y es más, esta idea está también incluso en el franquismo, como luego intentaré analizar. Es decir, que la asume todo el mundo. España es un fracaso, España es un problema. Y ahí está la famosa frase de Ortega y Gasset. España es un fracaso, un problema y la solución es Europa. ¿Por qué? Porque no somos Europa. España no es Europa. Es la segunda parte de este discurso. España no es Europa porque África empieza en los Pirineos y España en realidad es España exótica que construyen los franceses para someternos en el siglo XVIII con los Borbones y con esos reyes nefastos, en mi opinión, que son Felipe V y sobre todo Carlos III, el peor de todos. Por eso tiene tan buena fama. Que fue el peor. Esa idea de que España es la España de Charanga y Pandereta. África empieza en los Pirineos, una frase que nace en el siglo XVIII. De hecho, está documentado, aquí tenemos Dominique de Prat, que dice que es un error geográfico atribuirá a España como una parte de Europa. Somos África y lo único que nos separa es que no somos maometanos. Como dice la frase final, si el español le teme maometano, él se vea un africain complet. Si el español fuera musulmán, maometano sería un africano ya completo. Esto lo dice Alejandro Dumas, lo dice Stendhal a lo largo del siglo XIX y se repite una y otra vez. Y seguro que todos hemos oído esta frase de que África empieza en los Pirineos. Precisamente, en mi opinión, ahí están esas dos partes que acotan la idea de España, que es París. Todo esto viene de París, todo esto viene de Francia y apunta a Tumbutu, que es una especie de mito del islámico. Tumbutu, como sabemos, nace la primera universidad del mundo. Es un sitio de referencia mítico del islámico. Por tanto, aquí esto explica esas dos metáforas que en realidad señalan, balizan, de alguna forma, balizan la idea central de la película. Son París, por un lado, y Tumbutu en la África musulmana, un lugar singular, importantísimo, en la África musulmana, por otro. Esta idea se construye en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones y el sometimiento de España, como lo hemos seguido siendo, un protectorado francés durante todo el siglo XVIII y gran parte del XIX, y llega hasta la intelectualidad del siglo XX, incluido Berlán. Antonio Machado, su famoso poema El mañana efímero, habla de la España antigua. ¿Cuál es la España antigua? La España de Charanga y Pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María. Frascuelo era un torero muy importante. Aquí aparece la referencia a la tauromaquia del siglo XIX. Y ese futuro efímero, ese mañana efímero al que se refiere Machado es a la moda de Francia realista, un poco al uso de París pagano. Esa España, de nuevo vuelve al pasado, que es lo que fundamenta el fracaso de España, esa España inferior, que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste, esa España inferior, que ora y embiste. Embiste como los toros. Frascuelo y María, el torero y la Virgen María. Bueno, ahí tenemos a los dos personajes protagonistas, en mi opinión, de esta película caótica y con muchos personajes, pero los dos importantes, como lo demuestra el hecho de que sean los únicos que aparecen en los títulos de crédito, que son Trini, Concha Velasco y Michel Piccoli, delante de qué? Del capote de Manolete, Frascuelo, Manolete y la Virgen María. ¿Por qué? Berlanga en realidad se, eso que me refería antes, que esta película es una película testamentaria de Berlanga, pero él se proyecta en estos dos personajes, Michel y Trini. Michel, porque Berlanga dijo muchas veces que la idea de Paris Tumboctu nace 25 años antes en esa película tan curiosa, en su filmografía, que es tamaño natural, y que yo he analizado y si a alguien le interesa pues está el vídeo, si no estuvo aquí, ese día pues está el vídeo en la cátedra de Berlanga, colgado, donde analicé tamaño natural con una película muy peculiar de Berlanga, porque Berlanga es donde sea francesa definitivamente, como tantos intelectuales como Buñuel va a hacer cine a Francia, Berlanga va a hacer cine a Francia y abandona un cine costumbrista, neorrealista, fundamentalmente español, por un cine de autor, al gusto francés, de nuevo, al gusto de Paris, y allí nace esa idea que conecta directamente con Paris Tumboctu lo pasa y dice Berlanga que tardó por problemas de agenda de Michel Piccoli y suyos 25 años en nacer, pero el antecedente es tamaño natural, nace en París, nace en esa película, ese giro, esa quiebra francesada de la filmografía de Berlanga, pero el personaje fundamental, en mi opinión, es Concha Velasco, insisto, una película muy caótica, que tampoco tiene un protagonista claro, pero si hay que buscar uno es Concha Velasco, porque Concha Velasco ¿qué es? ¿Qué es Concha Velasco? España, ¿no? Ahí lo dice. ¿Qué España? Bueno, pues esta España del arranque de la película. Esa España, ¿no? Está ahí metaforizada perfectamente, es la idea de España fracasológica y afrancesada, España como fracaso, España es diferente, España es diferente, eso demuestra que el franquismo era también, participaba de esta idea, no sé disparate que construyó el franquismo asumiendo que España es diferente a Europa, ¿no? O sea, asume el discurso fracasológico y que en realidad pues el viajero lo único que hace sirve como de nexo el viajero francés que la recorre y a la película transcurre toda ella en esa España metaforizada que es Calabucho y que en mi opinión es Trini Concha Velasco porque en Concha Velasco está Frascuelo, está la tauromaquia y es una mujer, ¿no? porque tiene que ver con María. Bueno, aquí vamos a ponernos un poquito más serios y a enfocar el problema como un problema filosófico partiendo de otra referencia clave en mi conferencia y de hoy otro libro súper recomendable que no en vano se publica el mismo año que se estrena la película en 1999 esto no puede ser una casualidad y que es un libro clave en el pensamiento público español que es España frente a Europa de Gustavo Bueno el filósofo Gustavo Bueno. Ahora se acaba de iniciar la publicación es una gran noticia es la obra completa de Gustavo Bueno y la Fundación Gustavo Bueno Gustavo Bueno murió en el año 2016 la Fundación Gustavo Bueno ha elegido como primer volumen de las obras completas precisamente este libro señalando la importancia enorme que tiene en el que Gustavo Bueno le ajusta las cuentas con Ortega y Gasset y aporta una idea de España completamente diferente a la fracasológica francesada es más le da la vuelta al enunciado y dice Europa es el problema España es la solución pero bueno no vamos a entrar en eso no es el tema de la conferencia sino en algo que propone Gustavo Bueno que es que si nos tomamos a España como una idea filosófica hay que abordarla a partir de dos conceptos filosóficos claves que son el de unidad e identidad que no es lo mismo aunque se suelen confundir España puede ser una una sola nación política de hecho en España hay un partido ya legal islámico que se llama el Prune partido por la renovación y la unidad de España España puede ser una república islámica perfectamente entonces sería una ese es el problema de la unidad pero sería con otra identidad política y cultural y antropológica o sea son dos problemas diferentes que no hay que que no hay que confundir en el plano político fenomenológico pero mucho menos en el filosófico referencias a la unidad a la unidad como problema un problema fracasológico de España bueno pues ahí está que no aparece la bandera de España por muchos motivos todos ellos interesantes nos vamos a discutir ¿por qué? porque hay varios aparece la bandera de la comunidad valenciana además con un discurso publicitario que es entra en el milenio en bañador un anuncio turístico y luego la flamenca por supuesto la España de Merimé Carmen de Merimé la flamenca y el toro frascuelo bueno esa España que aparecía bienvenido Mr. Marsa del alcalde Pepi Isvera ha mutado en la alcaldesa feminista que ya dice ciudadana solo y demás vecinos ciudadana y demás vecinos pero sobre todo me interesan las banderas que aparecen aquí aparece la bandera de la comunidad valenciana y una señera por ahí y sobre todo el problema de la unidad aparece en esta escena también tan burlesca ay perdón las patrias las patrias quiero señalar Berlanga que hace 20 años nos está hablando de hoy de hoy de lo que viene hoy en el periódico las patrias como un problema de que España no es una unidad política sino que tiene muchas naciones muchas patrias aunque no es lo mismo nación que patria pero bueno esta broma no de que el anarquista que interpreta Manuel Alexandre Sento ha pintado las patrias sino la patria pero yo creo que el problema de la unidad en la película es colateral el real el problema esencial más importante que aborda la película es el problema de la identidad porque si España no se sabe lo que es que es España en el discurso del rey no sabemos lo que es el español no sabemos lo que es España Trini tampoco sabe cuál es su identidad no sabe quién es su padre sospecha que es Manolete y lo quiere y lo quiere demostrar pero no lo sabe por tanto Trini es España porque Trini tiene un problema de identidad no sabe de dónde viene como no lo sabemos los españoles ¿en el matador? ¿usted también se ha dado cuenta? es que no se puede negar fíjese ¿eh? fíjese ¿son iguales? ¿en mi crón preguida? ¿en cuanto que lo reconozcan? he pedido la exhumación del cadáver para lo del ADN pero no dicen que no en total sería sacar el cadáver un ratito para que tome el aire y arreglar el nicho no hacemos mal a nadie aún se me parece bueno eso de sacar el cadáver un ratito también tiene su bueno este problema de la identidad de la identidad de donde viene la la identidad de Trini y de España tiene aquí ahora mismo un enfoque antropológico tiene que ver con con frascuelo con la taromaquia con los otros y con la la fiesta la fiesta si algo define a la identidad es el tipo de fiesta que se celebra es una basqueta una costumbre un moco salvaje como todas las de él ¿sabe usted que en algunos pueblos tiras una cabra desde un campanario solo por el placer de verla caer? ¿qué le parece? unos zapatos y esas tiras ¿usted también le ha tirado desde un campanario? no pistola muy pobre ¿y por qué? una pistola dos ventanas pero y yo coparde tres tomos bueno pues aquí en cada bus hasta usted estupendamente aquí queremos mucho a las personas y a los animales también en España todos amamos los toros menos tres o cuatro cafres tengo que ser eléctrico he leído en Fila Finiti ahora uno de los que yo siempre leo a ver lo que se está comentando últimamente de la película y hay uno que tiene un montón el primero o de los primeros que dice que en esta película se critican los toros porque Berlanga dice que a quien le gustan los toros son unos cafres o sea cuando la ideología se produce cedera y sordera y de todo es lo contrario dice que a quien no le gustan los toros son tres o cuatro cafres por tanto aquí hay una posición muy ambigua de Berlanga frente a las fiestas que definen antropológicamente la identidad hispana ¿no? porque y eso ya aparece en Calabuch y es muy interesante aquí tendríamos que conectar con Calabuch también hay una conferencia colgada otra película que analicé tuve la fortuna de analizar aquí también que fue Calabuch que es otra película con la que conecta esta evidentemente además de con tamaño natural yo creo que son las dos referencias ¿no? donde se reflejaba muy bien y se representaba el tema de la fiesta y demás aquí la posición de Berlanga es muy ambigua porque participa de un debate totalmente manipulado y propagandístico y ideológico que hubo en la época que fue la fiesta del salto de la cabra y yo la conozco muy bien porque se realiza se sigue realizando todavía aunque ahora de otra manera en Manganesios de la Polvorosa en Zamora es una fiesta reciente esto es muy interesante no es una fiesta muy antigua el poco estudio que se ha hecho en serio aparte de la propaganda y la manipulación demuestra que solo está documentada a partir del año 69 es un rito iniciático que tiene que ver con el resurgir de las novatadas en la universidad un rito de paso en la juventud y que tiene que ver con que en la mili a los que llegaban se les llamaba Chivos y de ahí Chivo Cabra en esa época por supuesto la cabra no sufría ningún daño hay un testimonio de una vecina del pueblo que es la única que enfadada por esta manipulación que se estaba haciendo en la prensa y pues dijo estudió esto y una de las cosas que descubrió es que la cabra siempre la dejaba un mismo pastor y no sufrió nunca ningún daño salvo un año que ya estaba la cabra lesionada porque la cabra se tiraba desde una ventana solo he encontrado este vídeo casero en muy malas condiciones las imágenes están muy mal se tiraba sobre una lona y vemos a la cabra cayendo sobre la lona se la manteaba y luego la cabra pues se ponía en pie y se iba tranquilamente y se paseaba por el pueblo seguro que no es esta la idea que tenemos de la cabra y el campanario seguro la propaganda es así y Berlanga por tanto mantiene una posición ambigua participa de esta mentira que ha sido fundamental de la España de la cabra y el campanario yo la he oído hasta en Colombia yo estuve en la universidad de Colombia y me salió yo uno un profesor diciéndome de la cabra y el campanario no discutí con él los engañados se engañan decía Lacan y no hay forma de engañarlos porque hay un interés en ese engaño ahora lo que me interesa es como esta posición ambigua de Berlanga que por un lado y que bueno yo creo que define muy bien a Berlanga que por un lado asume la leyenda negra y todos los tópicos que la acompañan pero por otro lado capta que en la antropología de la mascletá de la fiesta de monos y cristianos de la tauromaquia de los bous al carrer y demás como ocurría en Calabús hay algo importante es la conexión que hay con la religión es decir la España de frascuelo de la tauromaquia de las fiestas populares en España de María que ahora hay bosteza ahora hay embiste y que tiene que ver directamente con el tema de los extranjeros fastidiaron a los extranjeros judíos y moriscos otras religiones el islam y los judíos los extranjeros aquí aparece el tema claro un tema ligado a la identidad y aquí Berlanga de nuevo es visionario de los extranjeros y como la xenofobia que dice muy graciosamente el personaje xenofilia dice justo lo contrario se le atribuye a un personaje que es un extranjero y por tanto le quita dramatismo y le da ese tono burlesco y de comedia ¿ha visto señor Luchero? un traile a su extranjero que después lo quita a los puestos de centrocapista no hay derechos humanos la patra salva así y tú tienes una brusa sin un fila yo siempre lo he visto no hagas tú te va a enfriar a los vasos de un chaco mira quien habla eso lo paga el asistente lo paga el asistente la naranja el lugar de viajar y también esos checos que aquí bueno esto le permite una deformación burlesca del tema del extranjero porque esto le permite hablar de lo que siempre habla Berlán en todas sus películas del imperio austrohúngaro bueno los checos que le permiten introducir aquí el conflicto con el cura no esté absolutamente desatado Santiago Segura un conflicto religioso entre el catolicismo y el cristianismo es todo eso el pope aunque bueno un conflicto religioso que afecta a la idea española no es precisamente ese pero bueno aquí de nuevo hace una metáfora hace una derivación verlas que es curioso porque los checos no son ortodoxos es más es el país más ateo y descreído del mundo después de China y Japón checoslovatia checo la vercura chica no sé por qué y si han sido algo y la minoría más prevalente que hay ahora mismo en la república chica son los católicos pero bueno él les atribuye al pope y ya está el cura se da media vuelta y le traen un pope el conflicto religioso que aparece también en esta escena a la comisaría de higiene de Bruselas el propio es fiesti eres tú ¿dónde vas? todo es fiesti hoy fiesti inocenti no trabajo fiesti inocenti fiesti inocenti pero joder es que se generan todas las fiestas las cristianas las musulmanas las alivistas los santos inocentes no es fiesta aquí el único inocente soy yo a don mozalén a mi destino fiesti oye ten cuidado porque no te mando la fecha de Navidad de Navidad efectivamente la película transcurre en Navidad ahí está esa plaza con los las luces de Navidad en la que la torre de la iglesia va a estallar aquí aparece el tema de la religión ligado a la torre que estalla que arde claro esto en 1999 era una broma pero bueno cuidado con las bromas que las carga el diablo porque ahora mismo en Chile llevan quemadas ya 200 iglesias me parece destruido no sé cuánto patrimonio artístico estalla la bomba ¿alguien recuerda cómo se llamaba esta bomba? Lola Lola vamos avanzando un poquito más de los aspectos antropológicos la fiesta la fiesta del salto de la cabra los toros la religión el conflicto con otras religiones hacia algo que tiene que ver con lo masculino y lo femenino Michel recibe un bautizo paródico por parte de dos mujeres delante de esa torre recordemos una especie de bautizo delante de la torre y su impotencia aparece la referencia a la impotencia aparece en este falo y por tanto la relación entre la iglesia la torre de la iglesia y el falo aquí no creo que sea una sobreinterpretación psicoanalítica está explícita en la película aparece como esboto en el altar de la iglesia este falo que el cura levanta y que tiene que ver con ese falo que no se levanta y luego ya en esta escena es una escena brutal que probablemente hoy la censura hay una censura mucho mayor que la que había en el año 99 no hubiera permitido en la que el falo se relaciona bueno hay una conexión evidente aquí esto es sobreinterpretación está la torre la vemos allá al fondo la torre y el falo acabamos de ver como se levanta erecto igual que una torre pero bueno esto ya está súper estudiado analizado como las torres son elementos intifálicos intifálicos claramente por tanto hemos avanzado un poquito más Lola es el hombre femenino destruye esa torre fálica que tiene que ver con lo del hombre impotente cuando se pasó la película en historia de nuestro cine ese programa maravilloso que creo que ya no existe en televisión española este crítico Luis Párez dijo algo muy interesante en noviembre del 2016 dijo el viaje de Michel en realidad es el argumento de la película pero no es el tema de la película no es el tema de la película y además esta conferencia la vi cuando ya había preparado la conferencia y bueno confirmó un poco la hipótesis que yo estaba trabajando en ese momento el tema es que ha pasado en una sociedad o por una sociedad digamos que está tan obsesionada por las apariencias que ha acabado perdiendo la identidad la identidad y de hecho lo que te dice Berlanga es que de tanto de tanta atención que se ha prestado a las apariencias la única identidad que conservamos son las fantasías fantasías tanto sexuales como políticas o las fantasías del rencor ¿no? bueno bueno del rencor ya enamorado total de lo que dice este no vamos a entrar en eso si no en la contraposición no nos da tiempo hay muchos temas aquí luego si en el debate si quiere pues los abordamos en más profundidad por un lado las fantasías como apariencias sexuales políticas y del rencor y por otro lado el que llama la identidad perdida ¿cuál es la identidad perdida? eso ya no lo dice él ¿no? esto ya lo digo yo pues esa identidad perdida tiene que ver lógicamente con el padre porque se hace burla del padre Michel no es el padre de su hijo no es que sea impotente que eso puede ser un problema ligado a su edad digamos no no es que no es es impotente pero además no es el padre de su hijo no te preocupes por tu hijo que no es tuyo mientras Brande es un hombre que es impotente estamos aquí con lo del falo y demás Brande con tanta alegría ¿no? se ponen un poco los pelos de punta ¿no? esta es la mujer castradora que es aquí es que podemos repasar toda la filmografía de Berlanga ¿no? una de las constantes en el cine de Berlanga la mujer castradora pero en tanto más que el tema de Lola la bomba que echa abajo el falo de la iglesia o esta mujer castradora el hecho de que Michel Piccoli no sea padre por cierto que Michel Piccoli está llamando continuamente por teléfono y ni en el guión ni en ninguno de los comentarios que he leído de la película se explica a quien llama continuamente por teléfono si alguien no lo puede resolver luego porque en ningún sitio no aparece en el guión para nada esas escenas en las que él llama por teléfono y nadie le coge el teléfono es una cosa muy interesante porque yo no lo puedo ahora lo que me interesa es la conexión que existe entre padre y patria que en mi opinión no ha sido lo suficientemente resaltada patria es un préstamo que entra en el siglo XV en el español la lengua española del latín patria y propiamente quiere decir país del padre derivado de pater patris de la familia etimológica del padre por tanto padre el problema del padre el problema de la identidad del padre remite directamente al de la patria ahí tenemos esa escena la que llama aparece varias veces en la película aquí viene ya lo puede usted recoger señora pero lo han analizado bien habéis sido doctor Pagote con segunda vuelta hombre absolutamente tres análisis exhaustivos vamos aquí quiere usted la factura de las pruebas pero a mi que me importa la factura yo lo que quiero saber es cuáles son los resultados yo me temía ¿el qué? miura con mezcla de la cerrada parte de Mayalde y lo que es peor que es peor algo de cobera bueno ahora cobera pero yo creo que es esto con Mayalde empezó la decadencia de la fiesta vamos no hay más que verlo si de sus seis metas equivocadas enviado de la carta en fin es que la ganadería no me hace eso a la mitad bueno a mi no me importa como estén las ganaderías pero yo lo que quiero saber es si soy hija de Mayalde la sangre de papá lo siento pero eso es un brazo muy bien decimos ese mozo de espadas ¿eh? y esa de ahí que tus ojos ¿eh? no son de él bueno bueno pero ahora no vais a pedir que lo desentierren ¿verdad? con los hombres pobrecitos eso es muy difícil señora muy difícil por cierto ahora pedir que lo desentierren la sangre del padre se confunde con la sangre del toro ¿no? hay una mezcla bueno esto a quien le guste la tauromaquia pues ahora el problema ¿no? de la casta las mezclas todas las ganaderías que se citan ahí existen gurube cobaleda miura y demás y se mezcla con el problema de la identidad del padre hay una corrupción en la sangre de la ganadería brava de la tauromaquia que por cierto existió en el franquismo en el franquismo se alteró muchísimo al toro con esa especie de esperpento que fue la fiesta en la época del cordobés y demás ¿no? hay una corrupción de la sangre que tiene que ver con ese problema con la identidad del padre y que en mi opinión remite directamente aquí ya al franquismo porque el franquismo y esa es la gran desgracia fue una especie de asunción de la leyenda negra el franquismo sí que lloró la leyenda negra hasta el punto de que dijo España es diferente somos diferentes somos realmente diferentes a Europa cuando la idea de Europa nació en España pero de eso se olvidó completamente y además hizo todo lo posible por demostrar que todos los tópicos de la leyenda negra pues eran toda esa patochada con el flamenco con los toros los toros digamos corrompidos de la época del cordobés y demás fue como una confirmación fue como una confirmación aparente al menos de que la leyenda negra era cierta no, no este es Ramonet el marido de mamá trabajaba enano con Eduardo en el circo no me parió en nada el marido de mamá Le gustaba el carito, lo metía y lo sacaba de paseo, y a pesar de tan jorgullo y tan meneo, se le estaba quedando chiquitito, a mi papá le gustaba más la pluma, que el resto de las partes de aquel ape, y donde hay tanta pluma ya se sabe, la ilusión de una mujer no se consuma. Para mí esta es una de las escenas más logradas de la película, una película que no tiene unidad, por cierto, es caótica y no tiene unidad, y eso entronca directamente con el problema de la unidad, porque es una escena, bueno, la letra es de Jorge Berlanga, de Javier Amezúa también, de Jorge Berlanga, y enlaza directamente con la movida, con la época de la movida, con el cine de Almodóvar, podríamos hacer una conexión muy interesante, y con Gurruchaga, que también es un representante de la movida. Jorge Berlanga, el hijo de Berlanga, que murió en el 2011, era uno de los emblemas de la movida, ¿no?, como dice, esto lo dice Wikipedia, fue uno de los promotores y asidos de la noche de la movida madrileña, en los meses propios a su ébito estaba preparando un musical en homenaje a la movida llamado A quién le importa. Bueno, esa referencia al pajarito del padre, que es chiquitito, el padre era enano y además tiene un pajarito chiquitito, que no contentaba a la madre, porque además el padre, se sugiere, era homosexual, ¿no?, le gustaban las plumas, tenía pluma. Tiene que ver con una inversión, una inversión que se produjo tras la muerte de Franco y tras el fin del franquismo, en que el movimiento, que era como se conocía popularmente el régimen de Franco, los más viejos de aquí, si es que hay alguno ya que se acuerda de esto, se llamaba el movimiento, ¿no? Se decía, este es adicto al movimiento, no es adicto al movimiento, se transformó el masculino en femenino, del movimiento a la movida, y esto es algo que no nos tiene que escapar. Donde en la película de una forma desplazada o metafórica aparece la referencia, a través yo creo que de Jorge Berlanga, a esa inversión. Hay esa inversión. Y que, en mi opinión, también aparece en el personaje de Luis Sigues, que está genial interpretando al ciclista, fijaros en esa posición que tiene ahí, claramente que remite a Franco, al caudillo, y en el hecho de que se llame Federico Bahamonde, que era el segundo apellido, Francisco Franco Bahamonde, cuando en el guión de la película, que está en el Berlanga Film Museo, aparece como Federico Bahamontes, ciclista que todavía vive, por cierto, tiene 92 años ya, ¿no? Todavía vive Federico Bahamontes, que es uno de los emblemas también de la época del franquismo, que ganó el tour, un solo tour, en el año 61, creo recordar. Esto remite a la afición que tenía Berlanga al ciclismo y demás. Pero lo interesante es que en el guión no aparecía. Esto probablemente se cambió durante el rodaje y se le cambió el apellido del ciclista que es Federico Bahamontes por el de Franco, Federico Bahamonde. Por cierto, y esto como anécdota, investigando para la película he descubierto que las primeras referencias por escrito que hay al ciclista Federico Martín Bahamonde de Toledo fue una prueba que quedó en el segundo, la vuelta ciclista hábil en 1951, y ahí se llamaba Bahamonde. Y esto es una discusión historiográfica que dejo aquí por si algún estudiante quiere, porque en la universidad tenemos que tomar estas cosas en serio e investigar estos temas en serio. Si no lo hacemos en la universidad no sé dónde lo vamos a hacer, así que lo dejo por ahí, que investigue si Bahamonte realmente se cambió el apellido o no, y por qué en la película se cambia el apellido. Bueno, yo aquí lo planteo como una demostración de que está Franco ahí, de alguna forma, pero elidido, porque la que aparece es Carmen Polo de Franco. Este es Gustavo Rey, aquí con Matías Branco, aquí con Gémino, Gémino, y aquí en el pardo con doña Carmen Polo de Franco. ¿Me necesitas? Doña Carmen Polo de Franco con la madre, ¿no? Con esa madre muy excitable sexualmente, vamos a decirlo, ¿no? Y que probablemente fue amante de Manolete, con esa especie de ventríluco, aquí aparece el tema del ventríluco, que aparece también en la película, ¿no? El enano que está sentado en sus rodillas como si fuera un ventrículo, como si lo maneja, y que claramente remite también, en mi opinión, a la figura de Franco, que siempre se le tachó de bajito, ¿no? Franquito, le llamaban sus propios colegas, bastante bajito. Y la mujer poderosa que lo maneja. Y en esa foto de los tres loritos, donde claramente en la foto, en el encuadre de la foto, aparece ya algo, que es lo que aparece en la foto. Si nos fijamos detenidamente, un sillón vacío. Lo vemos ahí al fondo, el sillón vacío en la izquierda, el sillón de la ausencia del padre. Por tanto, efectivamente, aquí es donde el problema de la identidad, también de la unidad, y la idea de España se enlaza directamente con el franquismo, como es una demostración ya última, definitiva, de toda esa idea fracasológica en alguien que no sabe estar a la altura de lo que debe estar, ¿no? Y que conecta directamente con esa referencia al padre, que establece la conexión, la redundancia entre padre y patria. La patria aquí, como problema filosófico, remite directamente al problema del padre. Bueno, todo esto, y con esto ya acabo. Estamos bien, ¿no? De tiempo. Enlaza con la segunda y última idea. Si en la película hay una idea importante, que es la idea de España, a la que me he referido, en la que Berlanga asume con una ambigüedad y una clarividencia digna de elogio, las dos cosas, la ambigüedad, porque no asume esta idea sin más, sino que la problematiza. Lo hemos visto en el ejemplo de las fiestas, de las fiestas con animales, por ejemplo, el salto de la cabra, los toros y demás, que dice que la mascleta es una salvajada, pero los que no le gustan los toros a veces son cafres, ¿no? Hemos visto ahí con una forma bastante explícita. Pero, en general, toda esa idea fracasológica de España está asumida con ambigüedad, como ahora veremos por el final de la película. Pero esto enlaza con otra idea de que ese problema de la identidad que tiene, y por tanto con lo que da sentido, con lo que da sentido a nuestra existencia, remite directamente al fracaso, a la idea del fracaso, y, esto es lo interesante, al fracaso de la propia comedia, del propio género que, en cierta forma, cultivó predominantemente Berlanga, que es la comedia, aunque con excepciones donde eso se quiebra y la más notable es tamaño natural, que, como ya digo, enlaza directamente con esta película. Aquí, la comedia fracasa. Este es un tema muy interesante. Y, en un programa que se hizo en la televisión valenciana, Canal Nou, creo que se llamaba La Torre de Marfil, creo recordar, lo hacía Fernández Sánchez Dragó, nada más estrenarse la película, se habla de esto, precisamente. De cómo la película, en su momento, alguien me ha dicho, bueno, ahora estamos proyectando la película y casi no se ríe nadie. Y digo, no, es que nunca se ha reído nadie con esta película. Es que es una comedia fracasada, en cierta forma. Tiene momentos muy divertidos y tal, no se despreza una sonrisa y tal, pero, y eso ya se planteó en el mismo estreno. Cuando la vi en aquella época, pues tampoco se reía nadie o casi nadie en el cine. Bueno, intentaba decir, que a mí me llamó la atención, durante la proyección de la película, el hecho de que, en muchos momentos en los que había que reír, y, por fin, así estaba previsto, yo, supongo, el guión, la gente no se reía. Pero yo creo que no era, porque no funcionaba el mecanismo de la misa. Sí que funcionaba el mecanismo de la misa, pero yo creo que la gente, quizás subconscientemente, se daba cuenta de que aquello no era para reírse, de que lo que estaban viendo era bastante más grave. No sé si vosotros compartís esta... Bueno, Berlanga dice en esta entrevista, no la vamos a poner entera, que es bastante dura, tres cuartos de hora, dice que él no va a ver sus películas después de hacerlas, entonces no se había enterado, y opina también de éste. Sí, pero creía que señas, señas, iban a poner en tocaso con el campo, final y esto. Y que además, pues, era una comedia, y una coquera de risa, pero, bueno, parece que desde un principio, cuando la gente se va a poner en tocas y se va a apretar a ese día, y esto le me jode, porque no se olvide. Bueno, Berlanga dice que él ha querido hacer una comedia de risa, pero que el público es inteligente, es curioso que lo atribuya la inteligencia del espectador, y que no se ría. Bueno, entonces nos plantea el tema de cuál es el fin de la comedia en su doble sentido. La finalidad, para que se hacen comedias, y el fin de la comedia, porque aquí es el fin de la comedia de Berlanga, su última película, y también el fracaso de ese género. La idea filosófica de comedia, desde luego hay que buscarla en Aristóteles, y en su libro poética, donde dice, trata, en la poética de Aristóteles, se trata de la tragedia. Y dice, y después hablaremos de la comedia. Entonces aquí hay una especie de mito, o de tópico, de que ese segundo libro que iba a tratar de la comedia se perdió, o se secuestró. Bueno, si alguien recuerda, este es el tema de una novela famosa. ¿Cuál? El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, de Humberto Eco, trata de cómo ha sido la iglesia católica la que ha secuestrado ese libro, que es el libro secreto, que guarda Jorge de Burgos, el inquisidor, el dominico, frente a la labor de Guillermo de Baskerville, que es el que investiga. Y ese libro secreto es la comedia de Aristóteles. Todo esto es un disparate, en mi opinión, porque en realidad Aristóteles lo más probable es que se refiera que luego a lo largo del libro va a hablar de la comedia como efectivamente al final habla de la comedia. Entonces Aristóteles dice que la tragedia suscita piedad y miedo, o sea, la tragedia es para meter miedo, para producir miedo, pero eso es con una finalidad noble, porque ese miedo es lo que nos hace entrar en catarsis, purificación. Metemos miedo, la tragedia mete miedo y eso hace que el espectador se purifique. Mientras que la comedia es una imitación de lo defectuoso y de lo feo, que no contiene ni dolor ni daño, del mismo modo que la máscara cómica es algo feo y deforme, pero sin dolor. Por tanto, ahí viene esa idea de que la risa nos hace no tener miedo. ¿No tener miedo a qué? Dice la novela de Humberto Eco. A la iglesia, al poder político, a Dios. Perder el temor de Dios, dice Jorge de Burgos. Es escondido y envenenado. Cuando pasa con el dedo el libro, se envenena el que lo pasa y muere. He envenenado el libro, la comedia de Aristóteles, porque ese libro hace perder el temor a Dios. Por tanto, la comedia es revolucionaria, es transgresora, que es una idea que está también en la filmografía de Berlangue, que sería muy interesante, pero que algunos discuten. Por ejemplo, eslavo Sisse, ya siento estar de acuerdo con Sisse, no estoy nada de acuerdo con Sisse, es un farsante total, un farsante, pero él tiene en su libro sobre la ideología, que es el único interesante, en mi opinión, de los tropecientos que ha escrito ya o ha desparramado por ahí, para nuestra desgracia, y en ese libro Sisse discute esta idea. Dice que la comedia no solo no es transgresorio revolucional, sino que es un instrumento del poder. Bueno, les dejo a ellos que debatan en yo creo que ni una cosa ni otra, el arte no tiene nada que ver, es contrapolítico, pero cuando es arte de verdad, pero quiero recordar que aquí viene esta idea de que el fin, la finalidad de la comedia sería ser transgresores, ser críticos, criticar en este sentido a la España, que hay que criticarla, aunque la pobre estaba ya más que criticada en su época, una idea que asumía a todo el mundo, una idea fracasológica, pero esta idea, esta intención, quizá de seguir siendo transgresora, transgresores, cuando ya evidentemente, y eso es lo que hace que la película en cierta forma fracase en el plano de la comedia y ya eso no era ninguna transgresión, ya en el año 99, ni mucho menos antes. Lo que aquí me interesa subrayar es lo siguiente, que la tragedia produce miedo y la comedia no. Y si algo produce Paris Tum Boutou, no a mí, a mí me lo produce, desde luego, supongo que a algunos de los espectadores también, para el propio Berlanga, ¿qué es lo que produce? Tengo miedo, L de Luis, que es una frase que le escribió en intervío, como contó, en la transición, la transición tenía miedo y aquí lo vuelve a tener. Evidentemente, es la imagen de España, es España, todo lo fracasológica y todo lo problematizada en su unidad e identidad que queráis, pero que, al final de la película se ha derrumbado, veáis cómo está pintarrajeado, la bandera se ha caído, el cuerno ha caído, todo se ha caído, todo se ha desplomado, España se ha desplomado y esto a Berlanga, a Visionario, como buen artista que es, hace 20 años, le producía miedo. He de confesarles a todos ustedes que a mí también, me da miedo. Nada más, muchas gracias por su atención.